Canal 6 TV El sistema municipal DIF Ixtapaluca realizó la entrega de suplementos alimenticios a más de 60 niños con diferentes discapacidades que asisten a la escuela Nuevo Mundo, ubicada en la colonia Jesús María, a fin de contribuir y apoyar a su sano crecimiento. De la mano con Mónica Gordillo responsable de la coordinación de procuración de fondos del DIF entregamos también a los alumnos de la escuela Nuevo Mundo y a sus papás algunos suplementos que van a ayudar a mejorar su salud. Se entregaron 270 cajas de suplemento que beneficiarán durante un mes a los más de 60 alumnos inscritos en la dependencia. De acuerdo con los responsables de estos apoyos, es primordial buscar recursos para mantener en óptimas condiciones la salud de los alumnos ixtapaluquenses que realmente lo requieren. Cosas como esta es la que estamos trabajando. Nunca es un esfuerzo de uno solo es un esfuerzo en conjunto para realmente lograr llevar diferentes beneficios a las comunidades y al sector que a mí me atalle que es el de las personas con discapacidad. El DIF continúa trabajando con diversos cursos como bisutería, arte con bombón, manualidades, entre otras, y actividades físicas como taekwondo, actividades realizadas en los diferentes centros de atención a las personas con alguna discapacidad. Todos los interesados en solicitar más información pueden dirigirse a la Unidad de Rehabilitación Integral Social URIS, ubicada en Unidad Habitacional Los Héroes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche o sábado de 9 a 1 de la tarde.